esta buena, esta bonita esa por aquí estoy yo ya, ya los muchachos comieron todo esto saludos por aquí estamos, aquí estamos la presa de vaho señores, aquí empieza el contenido de día de hoy, le invito a que se queden ahí porque lo que viene hoy es bueno si Dios lo permite estamos positivos, estamos activos, vamos a un nuevo puerto de pesca, tengo otro amigo Giovanni que está por allá ya tenemos el botoncito preparado, aquí tenemos todo, hoy yo traje este porque necesito echar un espacio para muchos peces, aquí está el equipo Giovanni, nada quédense ahí señores que la pesca de hoy va a ser buena nos vamos hacia el otro lado, quédense ahí, ya aquí salimos estoy con Giovanni, Giovanni es un tipo de pesca de hoy fino y dichoso y nada señores, vamos a ver los puestecitos de Giovanni, dije que tiene puestos buenos, vamos a ver si es verdad que dice ahí, ya ustedes saben, para los que son de aquí de Santiago, miren ven ahí está el bambú, eso es parte del bambú, ese fuildito aquí y estos lugares son muy buenos para los pequeños muy buenos puestos aquí por ejemplo ese rincón ahí, bambú aquí, de este lado aquí ese rincón es muy bueno para pequeños muy bueno, ahí atrapan buenas tirapias bueno ya por aquí estamos, en el puestos, aquí está mi amigo Giovanni preparándose tenemos una divita por aquí, y un chino de lombri por aquí unos amigos nos van a traer supuestamente, digo supuestamente porque estamos en el monte un poco más de lombri, lombri blanca, bien efectiva me voy a poner la cámara aquí en el pecho, porque entonces, miren un bambú de esto pueden ver, es una barraña pero puede ser bueno, por qué, porque estos lugares así profundos, a mí me gustan todo el tiempo así que le invito a que se quedan ahí, denle like, suscríbanse comparten el vídeo señores, vamos a la peza vamos con el primer lance ya estoy pecando sentado de bote aquí, vamos a ver aquí viene Giovanni con la primera, estoy en contra de la luz y se come Giovanni, para que Giovanni se acabe en cámara lenta la puta buena, la primera por está buena si, muestra aquí está bien bonita tirapia la primera, estoy haciendo malabares en este bote aquí aquí tengo la primera no es grande, grande, pero ahí va, mientras tanto mientras tanto tengo una pica por aquí ahí, ahí viene aquí está está buena esa también tengo otra pica por aquí enganchada Giovanni por aquí Giovanni enganchó esto es increíble, estoy llegando señores, lanzando y pecando yo traje yo traje dos sacos para llenar el pecho así que no digan nada después está buena si, está bien tengo una pica por aquí un poquito suave, ni la bollita la he puesto porque realmente están picando tan rápido que y estoy tirando consola no me voy a pillar de bote no me siento cómodo esta viene como que se come sobando dedo esta vez ah, pues está así está así miren pero tranquila miren qué belleza ya estoy en lugar de firme ya y de Giovanni ahí pero no me siento cómodo lo estamos aliando para allí y para acá ¿qué tamaño? déjame mi mano uff, tranquila una joya aquí tengo una pica aquí viene para adelante aquí viene para adelante claro ya saben, no puedes relajar mucho conmigo la espiguita para freír mientras tanto le voy a dar un chance mira que casi en situación extrema ahí la libreta buena es así ay, métete ahí en el saco para que coces parece que se come mira, me vino tranquilo ah, estamos viviendo ahora ahora dicen los seguidores que tú estabas muerta aquí está no es muy grande pero está bien para la fritanga ahora aquí traigo otra se quitica la orilla y esta está buena esta está buena aquí está bueno señores esto, sí, no está muy lejos y mira y mira fue con un cosito un soquito mira a ver bueno si eso es empezando que estamos así ya o seven y media hora ya lo voy a fritar hasta asegurar miren si donde yo estoy en crama donde estamos pecando ve a este está subiendo la presa mucho con un palito para ponerlo nada para que ustedes puedan picar mejor con un picadito tengo aquí viene para arriba a mí a mí yo quiero poner la vaina lo voy a poner ahí ve frente a frente se ha matado pues ya tengo la mala la dan para la orilla ahí ahí la enganché no es buena pequeña ah pues ahí se me fueis ahora ah pero mira mira que venía para arriba esa está buena uff ven que linda muy buena atento a bollita bueno vine para acá ok esto parece que se come porque está picando como una caipa buena ellos están raros para la orilla que le dan pero para la orilla yo le tiro también la clavo porque si me jode mucho y hoy estamos en especial ahí está compañero estaba un poco distante pero ya está bonita es una abina esa muy bonita llegaron ahí y salieron duchosos ahora muchachos vamos a tener otra tira vamos a tener un ratito ahora dice Giovanni una picadita por aquí ok esta quiso con jalaje que ya no quiere jalar nada una picadita aquí ahí la enganche concha concha me puye que me puya te cocino ella está buena para freír así pero la voy a liberar toma un poco hay peje bueno allá va hacia allá vamos qué belleza qué chapa está andando con cuidado wow qué chapa este labia un chapón como dice Miguel pero qué chapón muy bueno muy bueno ya nos quedamos en otro lugar ven aquí ya yo hice un contenido está más cómodo aquí para cocinar y todo y el primer tiro mire que tiras pero bueno ya yo tengo un solo labio aquí nada más así que quédese ahí pero aquí estamos ya tenemos un lugar y miren ya como se está poniendo aquí muy nubulado muy nubulado esta picadita como que fue buena aquí puedo poner ok aquí está jalando ella como diferente aquí le están dando ya para adelante no es grande no pero está como jalando diferente pero se come ese ya está bien y anda grande pero no ire enganche con harina también aquí está para la fritanga que estamos casi ya friendo no estamos grande no pero hey Pipo está suelto esto solteza con todo para el agua que vaya si quiere vi una pica buena aquí me quedé me quedé con esta llévatela ahí la enganche también también recupero la otra que la tire para el agua no tan buena nada pero está bien yo está bien eso yo la ancé el otro nylon vamos a ver si recuperamos la otra quédense ahí ahí mismo déjeme que la por aquí 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 acá no vamos a ver si recuperamos esta que está aquí vamos a recuperar esta que está aquí mismo sin corte aquí está la otra sin corte están creciendo y ya están creciendo tranquila miren que goya que lomo tienes estamos casi cocinando si no nos agarre el agua hoy la pesca está excelente señor excelente ven que caco tiene ese animal muy bonito ya está jalando bien está jalando bien aquí yo me gusta ver más pesando que yo tirai ok ahí enganche ella mira cuando viene ella salió el otro nylon aquí está estaba un poco retirada de la cámara y no la podemos ver aquí está está bonita que van a decir que buena pero parece un palo no no era un palo estaba enganchada man que día está buena pero el otro está grande está buena esa está buena la bonita esa bueno vamos a poner la pala acá así ya yo espero que no no empiece porque hay que decir uff 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 esta era buena esta que buena es jalón uff es jalón ¿viste esa? es el palo hey esa era buena no yo traía tú no viste nada era buena esa me quemó esta me quemó esa no era mala nada ni igual decir porque si la gente dice que es la más grande soy tú yo estaba preparando la cámara detrás de acá man guau qué picada más linda esa era buena mira la gallina como las igualitas prácticamente allá no se saca de muerto o no nadie no hace peta hijo como un rick ya bueno vamos a cocinar a ver señor que tarde está por llover de nuevo bueno vamos a freer pecado con uno guineto mientras voy cocinar no tengo una piquita buena aquí te enganché ahí ahí enganché esto para que no me quiera salir a cocinar ah pero si no que viene enredada si no que viene enredada todo un plomo no viene como con algo si ay no como es ay si viene con otro nylon miren que belleza pero me trajo el otro nylon para acá enredada bueno pasábamos está buena una 3-4 pero menos mientras aquí y la estufa aquí ya vamos vamos a echar lo que vamos a cocinar si tirá de allí tirá de palante y el agua amenazando, el agua amenazando pues no déjeme terminar muy bonito ya por aquí están los muchachos, esa fue la rojita, miren que rico el pegadito ahí están ellos, para probar esas son de nuño, el agua se tranquilizó, vean como se puso todo por aquí estoy yo ya, ya los muchachos comieron todo esto no freímos mucho porque el agua quería traicionar no llaman ah no llaman no llaman los muchachos no me quieren dejar no mira me puse esa señora la lluvia